Perdona, tío, no sé. A ver, ahora, mucho mejor. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve jam, pero lo primero que vamos a hacer hoy, todos, incluyendo el que acaba de entrar por la puerta, que invierte mucha energía y mucho dinero en este local, es felicitarle el cumpleaños al pedazo de camarero que tenemos aquí, que se llama Ani, y que nos ocupe y le vamos a cantar entre todos el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos hoy, cumpleaños feliz. Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, es un muchacho excelente y siempre lo será. Aunque hago desobediente, aunque hago desobediente, aunque hago desobediente y siempre lo será. Desobediente a ti bien, ya, es a Ani, felicidades. Bueno, pues con esta, querida, ya está, broto, empezamos la jam de hoy, que veo que va a ser breve. Bueno, aquí decir que lo que tenemos es el micro abierto, que el que quiera leer o decir algo puede cogerlo. Yo solo soy la encargada de que no se le colga mucho tiempo, y desde que le ha colgado mucho tiempo, pues no es habitual, porque normalmente la gente participa, pues acaba y ya está. Hoy tenemos que decir también que hemos recibido el segundo libro que nos han publicado, un micro relato que hemos elaborado en el taller de escritura creativa Fiandó, que hacemos el miércoles, y lo hemos hecho de creación colectiva. Y, bueno, el relato se llama Nova Alfa, Osa Polar, y está en este libro, que es el de ellas dos. Y vamos a empezar con él, si nos importa, que nos va a leer nuestra compañera Lucy Bale, que también está aquí en el taller. Un aplauso para Lucy. Gracias, Lucy, gracias. Bueno, voy a empezar. Además, es mi primer micro relato, muy bien participado, muy contenta estoy. Vamos a ver. Y el anillo que se apaga, no lo vuelvas a entender. Chico que te deja, no lo vuelvas a querer. Mentira, era una broma. Ahora empiezo con el de verdad. Bien. El libro es de la literaria, es de ellas dos. Vaso con la mujer. Vaso con la mujer. Vaso con la mujer, evidentemente. Y este relato en concreto es Nova Alfa, Osa Polar. Utilice libremente toda la fuerza de ese vientre sin parir, como una inquietud rebelde, la lealtad salvaje y la intuición sin disciplina coherente. Una mujer se construye por retazos en el tiempo, sin ciclos y roles que cambian. Es como si una laga tuviera que estirpar el corazón, para saber por qué camino guiarse. Lo que alguna vez fue fértil, ya nunca perece. Lova Alfa, Osa Polar. Gracias por darme la vida, por vencer tus medios y enterrar los míos. Como habréis comprobado, sé leer. Bueno, y ahora, pues, ¿no hay nadie que se anime por ahí para leer algún relato o no? Entonces vamos a pasar a Pepa, que nos va a leer su poesía. Bien, un aplauso para Lola. Gracias. Gracias, Pepa. Bueno, como decía, esto es el micro abierto, que aquí ahora puede leer. Tenemos aquí libros de diferentes autores. Tenemos a Pessoa, tenemos a Lorca, tenemos a nosotras mismas. Como hoy es el cumpleaños de Dani, me parece que vamos a hacer una breve jam, en la que también aprovechamos para convocar el próximo miércoles, día 20, a un combate poético que se va a realizar en la calle Zalaeta, que se hace también por un motivo reivindicativo, porque esa calle, esa parte de la calle, la van a hacer teatonal. Entonces se van a ocupar varias plazas de aparcamiento y allí se va a realizar un combate entre 16 poetas, entre los que estaré yo, y, bueno, y otras chicas que hay por ahí, que se llaman... A Antía también se va a presentar y, bueno, y mucha otra gente, como Sara Bernal, que hoy no ha podido venir, y también a Artenisa, Luis Carlos Nostal, que es el pegador del otro combate. Y, bueno, os invitamos a ir a la sucha y media en la calle Zalaeta, en la parte del aparcamiento, que van a hacer teatonal. El viernes día 20 y el viernes, pues también hay otra sesión poética en No importa, que está la calle San Andrés, que es un estudio de creatividad. Y ahora os voy a leer una cosa que nos han vendido desde hace muchos años, que es el rollito de la otra costilla, como el de la media naranja. ¿Qué es eso de la otra costilla? Bueno, entonces, se me ha ocurrido esta porción para hablar de esa cosa que es la otra costilla. Me regalas un ramo de capullos y yo aquí, oliendo a sangre, saturados de espinas, el tiempo y la muerte vomitan y salen otra vez el abismo de un costado callado. Y le pido a Adán otra costilla y se llena de flores inertes de tanta mentira. Y Adán ya no es Adán, sino Eva, curando la herida, pariendo la costilla, sin capullos ni libias. Gracias. Bueno, pues, esto es lo que me inspira a mí en el tema de la otra costilla. También, tenemos, dentro de ese libro que se dedica a la mujer, pues hay varios poemas de otros autores. Nos gustaría leer el que ganó, el relato ganador, o, bueno, si se apresta a Lucy, que le dé muy bien, gracias Lucy, pues tenga un aplauso para Lucy que nos vale el relato que ha ganado, que ha ganado el concurso. Vale, el ganador, el ganador es esto. Se llama Musas. Musas, pero no Musas, de Musas, de Andaluz. Es Musas, de Musas de que nos, de que nos inspira. Bien, ganadora del segundo concurso de micro relatos sobre la mujer, ellas, Carmen André Martín, Hispano, Ampa. Bien, Musas, nuestras pasiones son infinitas, a veces nuestro hogar es la casa de Bernarda Alba, otras veces sentimientos de soledad y humillación nos ponen en la piel de Doña Rosita, la soltera. Vivimos en una realidad en la que nada es lo que parece, pero no por ello deja de ser el mundo mágico de Alicia en el país de las madridas y al final lo más importante de todo es que somos Marianela, siempre hermosa a los ojos de alguien. Gracias a Dios. Este es el relato ganador del libro Ellas dos. Carmen André Martín, que fue la que me hubiera al principio, que bueno, en este caso coincide que es una mujer y que es española. es un concurso internacional que esto tiene su prestigio, que estamos aquí y hemos participado y participamos en la edición. pues sí, tiene mucho mérito presentar un primer micro relato de creación conjunta del taller de escritura de la Tierra de Hacienda y que te lo publiquen. Esto parece que no es rever, que parece que estamos en espacios y legal. Bueno, seguimos por destallar no sé si las diferencias de alguna cosita de las callas o no. No, la verdad que parece que no sé yo, me has quedado desprevenida hoy. ¿De pilar desprevenida? Sí, sí. ¿Hemos debido a pilar desprevenida a toda comida? Sí. Me parece que he estado las mismas. Para las de casa sí, verdad. Así que vamos a hacer un grito de silencio, ¿qué parece? Bueno, me parece estupendo, ¿sí aprendo cuál es? Así con este rato que me gusta a mí este rato vamos a hacer el grito del silencio. Dentro llueve y luego los refragios después ese delirio de rocas que chocan y luego esos arpegios de besos ya presos también ese presidio de versos y entonces silencio silencio melodía y ruido el desprecio y el tiempo que arropa y reposa y también el silencio con sangre y heridas desapego y silencio escucha la luz gritamos angustia y entonces silencio aullamos la grave y también silencio vestimos palabra y silencio silencio y silencio sub y norte en ese espejo de silencio y este y oeste callar y silencio gritando en todo y silencio la vida huya y silencio 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 la vida es simple silencio ser y ya no quiero estar más en silencio muchas gracias muchas gracias es muy agradecido este público maravilloso que nos escucha ¿no se oye? ah sí vale pues yo me diría que se oye mucho bueno pues entonces cambiamos el tema ¿lo vuelvo a leer entonces? sí ¿queréis que lo vuelva a leer? vale sí el grito del silencio dentro llueve y luego tus naufragios después ese delirio de rocas que chocan y luego esos arpegios de besos ya presos también ese presidio de versos y entonces silencio melodía y ruido el desprecio y el tiempo que arropa y reposa y también el silencio con sangre y heridas desapego y silencio escucha la luz gritamos angustia y entonces silencio aullamos la clave y también silencio vestimos palabra y silencio y silencio sur y norte en ese espejo de silencio y este y oeste callar y silencio gritando en todo y silencio la vida huya y silencio 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 la vida es simple en silencio ser y ya no quiero estar más en silencio muchas gracias querido maravilloso público de esta noche como voy a aprovechar que no conocéis bueno estamos sacando cuadernos esto me gusta esto me gusta porque eso quiere decir que Lucy nos va a ilustrar con alguna de sus creaciones que nos suelen ser como poco divertidas y diferentes podemos dar un aplauso a Lucy Rey muchas gracias muchas gracias Pepa te caigo bien porque eso de divertidas divertidas esta es una cosa que encontré yo de cuando tenía 18 años que ya no me acuerdo porque pasaron muchos años pero escribía yo así tristeza alguien que no me hacía caso me parece tristeza que de mí te apoderas como si de la noche se tratase se tratase se tratase y estrella te sintieras y tú Mark estás ahí y no dices nada mojame lléname de frescor pero por favor no me ahogues quiero despertar y tenerte a mi lado lágrimas quieren y mis ojos brotar sintiendo esta ansiedad y es que cada vez te quiero más bueno Pepa yo encantada de estar aquí con vosotros y hoy me voy a despedir de ti con mucho caro bueno muchas gracias Lucy bueno esto es micro abierto lo vuelvo a repetir aquí tenemos libros por si alguien se anima a echarse unos versos porque aquí la gente dice voy a ir bueno pero vas a participar no 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 yo voy a mirar ya bueno pero es que esto no es un show esto es micro abierto aquí tienes recursos para leer nosotros vamos a leer algunas de las cosas que tenemos y como me habéis caído muy bien y creo que es la primera vez que venís a las YAM pues voy a aprovechar para contaros mis repertorios y así voy ensayando para combate poético ¿eh? que es el miércoles que no quiere enseñar nadie más porque ellos ya van sobrados muy bien pues yo no yo necesito un poquito de entrenamiento hacemos el combate miércoles y oye el que no entrena pues le cuesta más tarde a la meta ¿no? bueno voy a leer la primera que tiene Soler en el combate y ustedes ya lo juzgan si les parece bien se llama punto y coma y dices adiós Lucil gracias un aplauso para Lucil bueno punto y coma habló el espíritu inquieto ese que al buscar ese que al buscar ese que al buscar encontró razones para cambiar el mundo ese que trató de ubicar el lugar de cada cosa y de cada casa ese que entendió persona en vez de gente abismo del todo que es lo mismo que la nada y que despista y que despista el deseo de armar un ejército de paz para la vida soy y no estoy sin embargo existo y permanezco serena para poder estar a pesar de ser y no llegar ya ahora el miedo abraza la eternidad latidos y voces sonidos que quiebran lo mediocre y resuelven la sustancia que abraza nuestro ego transformando los entornos más cerca y de lejos creando el movimiento del péndulo fucoliano esa brisa a la que huelen los cambios profundos las tinieblas forman legañas que aprietan ya los ojos y así a ciegas te busco mi libertad bueno, muchas gracias les ha gustado entonces con esto gano o no gano todavía de las tres ¿cuál? la primera porque es la mano alzada o sea, aquí voy a hacer un ensayo general la primera la de la otra costilla ¿quién va a traer la de la otra costilla? bien vale luego teníamos la de silencio el grito de silencio esa esa lo peta ¿no? esa están todos conformes y esta última esta es ya más intermedia ¿no? sí o sea, entre las tres esta es la más floja eso está guay porque la última esas dos son las últimas es que vamos bien encaminados bueno, voy a leer otra que también es un clásico y así ya se entera más o menos del repertoque para cuando vengan si tienen un combate pues así algo les sonará que es como en un concierto y que te suelen las canciones ¿no? pues esto es parecido pero con las poesías así ya más se ven machacándolas pues al final se van quedando en la cabeza de la gente cosa que está muy bien porque muchas de ellas dicen cosas dulzales voy a leer una que se llama Las Diosas porque hoy vamos de mujer tenemos aquí Antía Garrote ella también va a participar en el combate el próximo miércoles por día de lanzarnos aquí en este micro para entrenar yo le invito a que venga a entrenar con nosotros que quieras que no ayudar, ayuda ¿tienes el tana ahí, Elena? bueno, pues igual sí que las tengo claro, pero las tienes ya me he extrañado a nadie las tenemos que pues, claro no, yo no yo me las tengo a la gente no las llevo por un rato yo me tengo que ir pero bueno, pues le hace una y no te vas bueno, me le hago una rápida vale vale, pero después de que le ha yo la que iba a leer pero es un cortito sí, sí, sí además esto ya lo conoces es la de Las Diosas es muy bonita sí, sí, sí bueno Las Diosas alma de luna llena carencia en espacios oscuros laberinto circular en danza espiral de la diosa cara reina de las hadas donde la virgen negra que establece alianzas en las colinas sangrantes de los hombres ¿quién usurpó a Brigid la magia derramada por las costas del norte en sus rutas desruidas? ¿quién fue de Sila Nagui indígena de vuelta en formas formodernas tachada en la lista? lo primero no fue el verbo sino una ancestral mentira de negación cobarde de la mujer divina eterno abandono y entierro de las diosas femeninas en escuelas de misterio bueno y ahora tenemos con nosotros a otra de mis contras encantas en el combate a Antía Garrote maravillosa poeta el combate es un juego en realidad y lo que nos gusta es escribir y leer poesía y permitirse a la gente que también le gusta un aplauso para ti bueno yo no soy una gran lectora ni siquiera soy un poeta pero escribo cosas que me apetece escribir este chama cosas que fan a vida moito máis graciosa para vivirla e un recopilatorio de momentos aleatorios da miña vida que me parecían graciosos e que querido compartir cosas que fan a vida moito máis graciosa para vivirla que un neno de uns doce anos diga que o señor máis bello do mundo ten cento doce anos pero que aparenta oitenta dous estar observando mar e virte arriba e xusto nese intre de conexión oceánica que un neno que xe pida cincuenta céntimos pro autobús escoitar unha lena de cinco anos decir que é a raíña de todos los povos e que mentre rir te gomas a cabeza pensando en que tal vez as cousas que yo diseches da súa poroa non eran suficientemente feministas que mentre se observas o panteón de Roma por primeira vez na túa vida e sintes que estás a pique de sentir un clarísimo estrella un palo selfie verde fosforito enganchado a mano de un chino se che meto por diante adiós a orgasmo intelectual que estaba a pique en el vivir esta non é a miña historia así como estas non son as miñas frases senón de Fargo tan maravillosa serie dos coa pero en realidad temos unha historia que non se xa de outras gracias que é poesía que é poesía me lo dices tú é un recurso si, si, si me preguntas tú bueno, pequena bueno, muchas gracias gracias a ti nos vemos el miércoles en ese combate bueno, pequena no, jugando jugando a non ser poetas tal logo tal logo certo tal logo bueno pues como siempre seguimos con el micro abierto que parece que no pero así el punto de oto se va abriendo y la gente se va soltando por ejemplo podíais soltaros a algunos que vosotros dos ya que os voy a venir en varias sesiones podíais coger un librito y le demos alguna cosita a la otra ah, del nuestro ah, estupendo sí, señor promoción absoluta bueno pues valen uno de los poemas leen si quieren tener seleccionados porque has seleccionados entre de 500 poemas pues son como 300 los 250 los que hay y hay algunos que están seleccionados y otros que son finalistas aparte del que hemos venido antes porque los que están finalistas están después de que se le quiera o sea, al principio del libro son las primeras páginas chau son las primeras páginas bueno es un libro que está curioso también se ha publicado en versos literarias diversidad literaria en versos literarias de escritura y bueno mientras busca algún poema un sólido pues me voy a leer otro ya que tenemos aquí entregado al público pues voy a leer uno que le hice a Chabela Vargas ¿sabes quién es Chabela Vargas? ¿les gusta Chabela Vargas o no? pues Chabela Vargas además me tiene un homenaje me van a tener un homenaje este viernes en la repichoca a las 10 yo tengo aquí public para todos porque conmigo es verdad que se hace muchas cosas que merece la pena y uno a veces lo sabe a cuál bueno pues cuando Chabela Vargas murió yo tuve la gran ocasión de entrevistarla hace tiempo la gran suerte y era una mujer muy especial y un luchador y bueno yo le escribí esta poesía que se llama A la gran dama chamana Chabela Vargas ella en una entrevista para el diario El País decía así ella no yo las personas simplemente aman o no aman los que aman lo harán siempre a todas horas intensa y apasionadamente los que no aman jamás se elevarán ni un centímetro del suelo hombres y mujeres grises sin sangre esto lo dijo ayer en el 2009 en una entrevista para el país y yo a ella le digo esto el día que muere he buscado a través del tiempo el eco de tus palabras nuevas del dulce sabor amargo del que viste la ternura viví ese amor insolente del que reniega la luna y después morí viviendo y venerando tu cuna ayer volaste mi musa porque te dio la gana pero antes rozaste el cielo a guiñarle un ojo a la horca y despedirte de mala saña viviste a grandes y a putas a genios y morigotes esperarme que regreso regreso esta misma noche que el chachi espere en su trono señora reina chamana llorona deja riendo y añorando tu alma descansa en paz mucha de la libertad gracias muchas gracias era muy grande Chabela era enorme una mujer que a mediados del siglo pasado iba armada salía de noche hacía lo que le daba la gana lo que le daba la gana y bueno pues cayó en el lado oscuro de la vida pero al final murió por 96 años habiendo hecho todo lo que quería y habiendo estado con quien quería y habiendo valorado lo que quería y por eso la vida me regaló esta segunda oportunidad en España y yo tuve la suerte de poder conectar con ella y para mí fue un privilegio y un lujo porque hay personas que no se repiten que pasan una vez en la historia y y ya no vuelven más pero nos queda un pozo de ellas y yo por lo menos no no olvido lo que merece la pena bueno ahora si nadie se anima tenemos la poesía ya hemos seleccionado algo bueno un aplauso para Juancha y así cambiamos ya la voz esto ya empieza empieza y vos y vos a ver hola a todos y todas buenas noches a ver voy a leer un poema de Berjamín Berjamín Rupert Pérez se llama ¿Qué os sabía? un micro relato es un micro relato un micro relato intentar escribir sobre la mujer ¿Qué os sabía? ¿Qué puedo decir sobre lo más bello y misterioso lo más incomprensible y perfecto? sobre el inesperado lo único imprescindible cada día a tu lado una emoción nueva y una sorpresa diferente bueno o mal eso nunca se sabe pero ella es la vida escribir sobre la mujer ¿Qué os sabía? vamos al finalista vamos al finalista pues a continuación Borja Pascual Álvarez se titula Ella la que el viento reclama paraizar su potentosa cabellera la niña de ojos negros que no caben en el alma la princesa de finas manos y diminutos pies de porcelana la más sencilla de las criaturas la más bella entre mil estrellas la que te hipnotiza cuando mira la que la piel te riza en un susurro la que te libera pájaros en tu pecho cuando canta y cuando ríe y cuando baila Ella aplausos 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 para la tarde para la finalista por ejemplo el ejemplo monstruos de Paula Llamalzares Estefanía era sí una vez una niña princesa la llamaban desde siempre que creyó que el mundo era un país de hadas donde los únicos monstruos que existían estaban en sus sueños Sin embargo, la princesa creció, sufrió y sintió incomprensión ante la vida donde otros morían y eran privados de libertad. Se percató rápidamente que aquellos ojos reales eran peores que los de su infancia. Y se hizo fuerte. Y se coronó princesa de su propio reino. Una nueva página de Teresa Barbó Fernández de España. 50 años, dos hijos, una nieta. Sin embargo, estaba aburrida. Codependencia, por debilidad suya, lo reconocía. Después, manipulación. Él se había aprovechado de su sentimiento de culpa para llevarla por donde le interesaba. Hasta que por fin, el cuerpo y el alma se le pusieron en huelga y le dijeron basta. Ella los escuchó y les hizo caso. A partir de entonces, en el libro de su vida, se abrió la nueva página. Somos magia, de Paula Fernández Caballero. Somos magia, una dulce melodía escondida bajo el viento. Al cantar de los pájaros, la luz que guía el camino de los humanos. Unas estrellas durante la noche, guerreras que se levantan tras la caída. Algo oculto y misterioso. Somos la ola que coge impulso para llegar a lo más alto. Siempre seremos heroínas de nuestra propia historia porque somos valientes. El último que voy a leer va por vosotros. De Sandra Navarro Blanco. Este lugar cuenta la historia de una chica que decidió militar por las cadenas, por todas las mujeres que algún día tuvieron que callar. Va dedicado a aquellas que llevan la guerra a las venas y a las que no se pudieron defender. Habla sobre la guerra se nos perdieron corazones y ataca a los que hicieron de la verdad blasfemia. Va por vosotras, amigas, hermanas, nunca dejéis de luchar. Gracias. Banjo, muchísimas gracias. Además tienes una voz maravillosa, no sé si te lo has dicho alguna vez. Suena muy bien, suena muy bien. ¿Me diste con los finalistas? No, me quedo tú. Bueno, pues lo que hacemos, vamos a intercalgarlo. Sí, sí, yo creo que sí. Y vamos aquí, seguimos leyendo los finalistas. Yo, como decía antes, también no sé si conocen a un escritor que se llama Bukowski. Bukowski era un señor bastante americano, por una parte. Digamos que era una víctima del capitalismo que le rodeaba y por eso se alcolizó. Yo creo que era todo tan expresivo, tan absurdo y tan sin sentido que en realidad es vicio por su vida. Y él, bueno, la forma que quiere para poder enfocar a las mujeres, a mí personalmente, hablando de una mujer, no me convence demasiado porque parece que las venera, pero a ver, bueno, tiene sus cosas. Pero bueno, yo le escribí también en este tributo, en su momento, pues, que dice así. Vísteme de despojos de los que escuecen el alma, adéntrame en el abismo más ni ilista de la nada. Inmigrante y emigrado, olvido del hombre al vaso. Vísteme de bohemia y trago, con tequila y whisky barato, que quiero encontrar esas letras, perdidas en el ocaso. Vísteme, préstame el sólido traje de ese largo, sordo, amargo, que es la vida de un borracho. Y desnudemos un brindis por tus versos de piel de sal. Bueno, luego tengo otro que también es una persona, de un psiquiátrico, que es el pueblo María Palermo. Bueno, en este país a los escritores o los exilian o nos matan o no pasan de ellos, como es el caso. A no ser que hagan un combate o algo así y tal, entonces es otra cosa. Entonces, bueno, pues este señor, que ya ha sido de los poesitos que hemos tenido en poesía en este país, en el siglo pasado, pues se acabó en un manicomio, la mayor parte de su vida, porque sabía más de lo que todo el mundo. Entonces, pues a esa persona no se la podía tener suelta porque era un peligro. Bueno, y porque también tenía esquizofrero y otras cosas, ¿no? Pero ha sido uno de los mejores poetas que hemos tenido en España. En otros países, pues le hubieran dado un premio o algo, aquí no, aquí le hemos criminalizado. Entonces, bueno, pues, escribí una cosa que llamaba el copia del Mississippi, la canción del copia del Mississippi, y yo le escribo a esta. Leopoldo, yo también fumo, fumo mucho, no sé si como tú, demasiado, la cordura insensata pasó, yo también bebo, bebo mucho, no sé si como tú, mi tiempo de radio pasó. Y buscando el corazón, despojando sin sentidos, tengo poemas, voces y amigos, susurros constantes de ámbar, sollozos en cartas y larvas que sueñan con ser mariposas. El alma te llama y te llama y tú no sabes acallarla. Así despojaste tus versos de insidia, de hambre, de falta, y nutriste a los poetas en su soledad parada. Allí en el reloj las horas no pasan y el vino y la sangre se aman. A ti te llaman el loco, el escritor, el poeta. ¿Qué mayor sentido tiene tu cabal locura, espeta? Bueno, seguimos con el micro abierto, si no sale nadie, pasamos a los finalistas de ellas, que es el libro sobre la mujer que nos han editado aquí desde ayer. Como más o menos saben los que han querido, pues un aplauso para Cuancho. ¡No! ¡Bravo! Vamos a ver. Bueno, el Esteria, de Roberto Lorenzo de la Rosa. Ella, que es principio, es fin, que da luz y la siega. La que nunca se rindió, ni lo hará, aunque el pasado fue triste e injusto, permaneció en la brega. La que busca el lugar del que nunca se tuvo que privar. La que rompe grilletes de silencio. La que aún hoy apaga las hogueras. Son sus pasos firmes, su inteligencia rica y plena. Su futuro libre. Así se construye ello. El consiguiente, que se llama la duda, de la cenis caistepeña. Mami, ¿sois una mujer? Y la madre respondió, ¿serás hija? De esas que adornan a los cinco continentes, Europa, América, Asia, África y Oceanía. De esas temidas profesores y dictadores, que a pesar de su cultura y de las circunstancias que la rodean, se esfuerzan cada día por ser mejores. Que luchan, aman, protegen y nunca se rinden, aunque el dolor les rasgue el alma. Espejo traidor. De María Pilar, Marguerite y Sorana. Hoy la abuela ha entrado en el cuarto de baño y se ha quedado mirando fijamente al espejo. Ha llamado a mi madre con voz urgente. Corre, ven, mira lo que está pasando. El espejo está equivocado. Dentro hay una mujer que no conozco. Mi madre deja caer unas lágrimas sin decir nada. La abraza cariñosamente, sabiendo que nada volverá a ser como antes. Y ahora vamos con Atenea y el María Dolores Jaén Monreal. Eres una princesita. No, ponte esa blusa. Qué falda más corta. Toma, un tampón, que no se vea. Mamá, mira qué balas de labios. Y leyó, leyó tanto, que imaginó muchos blancaniegos, muchas brujas, muchas viejas. Leyó tanto, que a todas se les cayeron las coronas, las arrugas, las arrugas. Leyó tanto, que usa tampones, palmas cortas y lusas, que combinan con sus labios y tatuajes. El casco, la serpiente y la égida para su moto. Gracias. Ya hemos terminado con los finalistas, queda uno. Si quiere, le hemos bloqueado uno, ¿te parece? Bueno, va por vosotros, ya lo he visto, ¿no? Queda el último que es de Teresa F, Balón Fernández. 50 años. Dos hijos, una nieta. ¿Sí lo leíste? Sí, me suena. Sí que lo leí yo. Vamos a ver a alguno de los seleccionados. Mira, este, por ejemplo, que es de Adriana Gianni, de Argentina, dice... ¡Qué suerte! ¡Qué suerte entrar al baño de la gasolera y encontrar ese pedazo de cielo en medio de la basura! No había sido mi madre y ya no le quedaban esperanzas de tener hijos. Lo envuelvió como pudo con su cular y lo apretó feliz contra su pecho. Nadie se lo quitaría. A partir de ese momento ya era suyo, pensaba, mientras una desquiciada repentina lo arrancaba de sus ácidos brazos. Adela María Palón Serra, oda a la mujer. Mujeres apasionadas, diosas divinas encarnadas en la tierra como madres, esposas, amigas, hermanas, compañeras de viaje para empezar a apreciarlas y valora y respeta lo que representan en la familia, en el trabajo, en la amistad, incansables, productoras por naturaleza, creativas, amorosas, dulces, libres, respetuosas con lo que les rodea, son soñadoras, confiadas en sí mismas, mujeres. Muy bien, Adela María Palón, española también. La de antes de que suelte es la de Argentina. Vamos a ver, hay una paredes que es de Venezuela, a nivel internacional. Ella, solamente ella, se atrevía a pasear sobre el umbral de la indiferencia, no pensaba en nadie más, solo en ella. Era tanta su astración que no lograba situarse en ningún punto cardinal. Solo sus cabellos mojados en el café le hacían regresar de ese viaje astral que le permitía perderse en la nebulosa de la nada. Alba Gallego Banderas, España, reina. Se fue rápido, despeinada de la noche pasada, dejándose la ropa interior bajo la cama, sin dejar huir de su paso, porque esta vez no iba a haber una llamada de auxilio a la mañana siguiente. Porque es un cuerpo libre que ama de manera apasional, porque ella ni espera ni devuelve las llamadas. No se conforma con tener un príncipe, porque ella es reina. Bueno, pasamos a Jocho y que vea el Thor y que seguimos un poquito más. Si alguien se quiere lanzar, hay más libros, tenemos a Lorca, tenemos a Pessoa, tenemos a alguna mía, tenemos a alguna de Panero. Lo que pasa es que te dan muy bien y los demás están fuera fumando, de mucho vicio. Bueno, Bea... ¡Venga, Bea! ¡Venga! 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 Está sin gafas, me caches, todo el mundo está sin gafas. Bueno, no pasa nada, lo que pasa es que aburre la piel, la piel, toda la misma voz, pues es un poco aburrido. Juancho, vaya ahí Si tú si tienes las gafas Claro, cuando iba a ser puede llevar las gafas para leer Claro, uno como aquí en Pilar que viene con las gafas que no le valen para leer aposta solo para mirar Hay uno aquí que no he leído que es de Aitor Merino Martínez se llama Fin como que he publicado también a a Chus también he publicado Fin en el de los asesorarios Bueno, dale No se para a Chus Se ve un ratito el más corto de todo Ella se negaba a aceptar lo que su entorno le imponía Ella quiso abandonar todas las obligaciones que le exigían Arrojó sus pantalones a la basura y dejó su pelo crecer Dejaron de llamarlo Pedro Comenzaron a llamarla Esther Miradas Translucidas Alfonso Sebastián Lorenzo Español Es por él también Sí, sí, sí Alfonso Espachos Vamos a ver Vamos a ver La contemplaba extasiado se encontraba junto a mí lo que me seguía motivando para continuar allí mismo Al margen de todos los demás mientras el tiempo acontecía impasible Ella me sugería amor pasión sosiego cuanto más podía desear Pero no sabía cuál era el color de sus ojos ni lo iba a saber jamás Aquella mujer aquella primorosa estatua de alabastro no lo sabría nunca y yo no podía cerrar los míos M de mujer Madre maravillosa de Amparo Fimero Pastor España Hoy me han llegado este WhatsApp a mi móvil ¿Sabes por qué casi todos los nombres de mujer empiezan por la M? Porque sois mujeres madres maestras hadas maderinas generadoras de vida La primera mano que nos sostiene la que nos dais el primer alimento y la única sonrisa que vemos cuando partimos Sois maravillosas Alegato Alegato a la primera y la absoluta ¿Verdad? Oye, por lo cual es un alegato Diana de Manuel Grito Leal de México Piel de Durazno la de la pasión la de la pasión de oficina mi pareja momentánea el amor de secundario el amor de mi vida mi primera despedida mi corazón desgarrado por unos ojos de gata Manuel déjame de verme así pareces tonto vámonos vamos a hacer una rapidita y que siga Pacho porque voy a fumar el cigarros pero quería que no es una de Mario Benedetti que se llama No te salves que para mí es una para mí no quiero decir que hay muchas poesías mucho mejores lo que sea pero es la raíz de mi pensamiento No te salves Mario Benedetti No te quedes inmóvil al borde del camino No coges el júbido No quieras con desgana No te salves ahora y nunca No te salves No te llenes de calma No resuelves del mundo solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados pesados como juicios No te quedes sin labios No te duermas sin sueño No te pienses sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero si pese a todo No puedes evitarlo Y congelas el júbido Y quieres con desgana Y te salvas ahora Y te llenas de calma Y te llenas de calma Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados pesados como juicios Y te secas sin labios Y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre Y te juzgas sin tiempo Y te quedas inmóvil Al borde del camino Y te salvas Entonces No te quedes conmigo Bueno Pancho Sigue aquí con los relatos Por fin Te sigo con Juan Tampoco nos queda ya mucho tiempo A ver qué minutillos Si Nadie se anima a ver algo Aquí una de De Yohonda Benis Que es nicaragüense Muy bonita Que se llama El hombre que me hague El hombre que A ver El padre de la criatura El padre de la criatura Si se marca esta poesía Va a quedar con la criatura Y con su mujer Vamos Como si No, no, no Como nunca Mejor dicho Que siempre Nunca lo digo Pero no es igual Va a quedar como nunca Como nunca más Se va a poder quedar Su vida Es muy bonita Yo si no la veo luego Pero es que va Entonces salía Pero en un cigarro Si no le compro el micro Y boom Venga Dimos algo Gracias 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 Juancho Si no fuera por ti Consolado la salud Si La verdad que si Un aplauso Para ese Juancho Ahí te ha entregado En el día del cumple Súper daño Un aplauso para Dani Que es un campeón Que va a durar su cumple Que hago la mente Ay Si tenemos aquí A un compañero Que ha venido Y va Si, si, si Esa figura Que nos está grabando Por favor Aquí todavía hay que ir Manteniendo El caché Porque si no se va perdiendo Y ya la vez que aparece Créanme los intereses Bueno, yo voy a por un tiradito Le vamos a ir con la veli Y luego pues Pues a nuestro compañero Que aparece por ahí Por lo que está oleando Si es un poquito Hasta ahí Es hasta ahí No, bueno Es un poco larga Pero está bien Es muy bonita Bueno, pues vamos con Yo con Dabeli Reglas del fuego Para los hombres Que quieren amar a mujeres Primera parte Primera parte En mí La golondrina Transparente De la ternura El hombre que me ame No querrá poseerme Como una mercancía Ni exhibirme Como un trofeo de caza Sabrá estar a mi lado Y con el mismo amor Con el que yo estaré Al lado suyo El amor del hombre Que me ame Será fuerte Como los ojos El amor del fuego Protector y seguro Como ellos Limpio Como una mañana De diciembre El hombre que me ame No dudará De mi sonrisa Y tenerá la abundancia De mi pelo Respetará la tristeza El silencio Y con caricias Tojará mi vientre Como guitarra Para que brote música Y alegría Desde el fondo De mi cuerpo El hombre que me ame Podrá encontrar en mí La hamaca Para descansar El pesado fardo De sus preocupaciones La amiga con quien Compartir sus íntimos secretos El lado donde flotar Sin miedo De que el ancla De compromiso Le impida volar Cuando se le ocurra Ser pájaro El hombre que me ame Hará poesía Con su vida Construyendo cada día Con la mirada Puesta en el futuro Por sobre todas las cosas El hombre que me ame Deberá amar al pueblo No como una estarta palabra Sacada de la manga Sino como algo real Concreto Ante quien rendir homenaje Con acciones Y dar vida Y dar la vida Si es necesario El hombre que me ame Reconocerá mi rostro En la trinchera Rodilla en tierra Me amará Mientras los dos Disparamos juntos Contra el enemigo El amor de mi hombre No conocerá El miedo a la entrega Ni temerá descubrirse Ante la magia Del enamoramiento En una plaza pública Llena de multitudes Podrá gritar Te quiero O hacer rótulos En lo alto De los edificios Proclamando su derecho Sentir El más hermoso Y humano De los sentimientos El amor de mi hombre No vivirá a las cocinas Ni a los pañales del hijo Será como el viento fresco Llevándose entre nubes De sueño Y de pasado Las debilidades Que por siglos Nos mantuvieron Separados Como seres De distinta estatura El amor de mi hombre No querrá rotularme Y etiquetarme Me dará aire Espacio Alimento para crecer Y ser mejor Como una revolución Que hace de cada día El comienzo De una nueva victoria Vamos a seguir Vamos a seguir y aquí encima mismo bueno, cortamos el paso de Don Dixner que va a seguir aquí, echándolo un cable para que puedas echar el filarito también y el que viene ahora es Melodias Imposibles ¿Puede algo de ese? ¿Eh? ¿Contigo? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde hay? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a llegar! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 Bueno, puedo leer algo más a ver si tienes algo que leer ya Tengo, tengo cosas muy iguales por ejemplo, este Pero como siempre un poco Bukowski ¿Ya? Bukowski que ya lo he desmontado yo antes ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Se llama Cero! ¿Pero lo vas a leer en inglés? ¡Sí! ¿Oro le voy a leer en inglés? ¿El público, ¿sabéis algo de inglés? ¡Sí, jes! ¡Sí, jes! ¡Sí! ¡Ahora lo he de inglés! Pero está bien o ya los poetas escriben Bueno, ¿tente traducirlo también? También quiere musicalidad A ver si puedo traducirlo también No, 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 no. Their need is to protect the something beyond the many people. It is conceivable that these few will escape when the final blasts begin. They will escape in their spacecraft where they will notice and watch the display till its final. And then, at a reasonable wait, they will return to the remaining safe regions where they will again begin building another ridiculous and incompetent future, which to me is not a very glamorous thought while opening up a can of beer on a hot July night. In Spanish, do you understand? Yes, yes. Why? Well, the consensus is that it is a very difficult time, but it is difficult. It could be the most difficult time, but it could be the most difficult time. People are staying in many numbers, in cities around the world, protesting that it would be better if they were not thrown to the shit. But it would be better if they were thrown to the shit. Yeah, blown, blown, shit, boys. Explosion. If they were thrown to the shit. Yeah. Yeah. But no matter what, but what it's found, what it's found, what it's found, no it will not hear. original, is it really wihtering . One of them, its only… Ser… Serge. Se… Solses… Serge. Serge. Sergency. Sergezión. Es, ang와usia? Esposia. 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 Esposia es a poder contra, lucha contra el poder. Esposia. Deecosia. Esposia en poquito. Nos. Esposia. Esposia. Y su necesidad es proteger algo que no pertenece a mucha gente, que es más lejos, y no puede pensar No es concebible que esos ojos puedan escapar cuando al final explote el principio Escaparán en su nave espacial Donde ellos tratarán y verán el dispendio desde su infinito Y entonces, después de una espera razonable, volverán a salvar las regiones Para recordar... A los sitios que quedan Volverán a los sitios que quedan Ahí empezarán otra vez a construir otro ridículo incompetente futuro Lo que para mí no es muy glamuroso No es un pensamiento glamuroso Mientras abro una lata de cerveza Caliente En la noche de julio Bueno, con Korsky y sus vicios Ese aplauso no es para Iván, colaboradora, sino aquí de la jam Me encanta que se vean los autores en su idioma Aquí teníamos un reto Porque era tolso y ruso, tal Pero se nos ha ido nuestra amiga a San Petersburgo A ver si la recuperamos en algún momento Antes de que vuelva a adquirir la mente Y nos lee a Mars, por ejemplo, el ruso O a Holstoy o a Dostoyevsky ¿Veis? El ruso El ruso Igual que a Korsky en inglés Bueno, ahora sí me ha acabado Vamos a acabar ya la jam Queda un cuarto de hora Yo creo que ya vamos bien A no ser que se animen en alguna otra cosa Voy a ver una que se llama Melodías imposibles Como lo que hemos intentado hacer esta noche Una melodía imposible Dice así Uva salvaje en el desierto Ocupa sin amo el sueño Cual faro de cíclope perfecto Flecos primitivos habitan tu vuelo Tormenta y calma sobre el viento Desbaratas los instantes como piel de arena Con astros, con lunas Chocando planetas Corazón derramado Dibujo tu rostro con los ojos cerrados Escucho cosquillas Tu voz a mi lado Y abrazo tu ego Estela de cielo inacabado Luz sin fronteras Alumbra sin dueño Sembrando conmigo universo Latidos y besos De luna y romero Planeta del silencio Paz y movimiento Armonías imposibles Seguimos construyendo Bueno Iván me dice que no la pete de mucho Así que Guau Es que si me ayuda la canción pirata ¿Me ayudas un poco con la canción pirata? Es un poco larga De Leopoldo María Palero Para que ya se Ya hagamos el completo Hemos leído a Berdetti Hemos leído a Bukowski Como ya les hemos hecho los tributos Pues ahora le daremos a Palero Y luego nos vamos a organizar a Chabela Barraja Y el viernes a la repichona ¿Sabes? Y así ya hacemos el concreto Bueno, vamos a cantar la canción pirata Y acabamos ya A la canción del copia de Missy City De Leopoldo María Palero Fumo mucho Demasiado Fumo para afrontar el tiempo Y a veces oigo la radio Y oigo pasar la vida como quien pone la radio Fumo mucho En el cenicero hay ideas y poemas Y voces de amigos que no tengo Y tengo la boca llena de sangre Y sangre que sale de las dietas de mi cráneo Y toda mi alma sabe a sangre Sangre fresca No sé si de cerro O de hombre que soy En toda mi alma acuchillada por mujeres y niños Que se mueven ingenuos Torpes en esta vida que ya sé Me palpo el pecho de pronto Nervioso Y no siento un corazón No hay No existe ni hay esa cosa Que llaman corazón Sino quizá en el alcohol En esa sangre que yo bebo Y que es la sangre de Cristo La única sangre en este mundo Que no existe Que es como el mal programado O como la fábrica de vida O un sastre que ha olvidado quien es Y sigue viviendo O quizá el reloj Y las horas pasan Me palpo nervioso Los ojos y los pies Y el dedo gordo De la mano Lo meto en el ojo Y estoy sucio Y mi vida oliendo Y sueño que he vivido Y que me llamo de algún modo Y que este cuento es cierto Este absurdo Que delatan mis ojos Este delirio en Veracruz Y que este país es cierto Este lugar parecido al infierno Que llaman España He oído a los muertos Que el infierno Es mejor que esto Y se parece más Me oigo que soy Pessoa Como Pessoa era Álvaro de Campos Me digo que estar borracho Es no estarlo toda la vida Es estar borracho de vida Y no de muerte Es una sangre distinta De esa otra Espesa Que se huella por los tejados Y por las paredes Y los agujeros de la vida Y es que no hay otra Comunión ni otro espasmo Que este del vino Y ningún otro sexo Ni mujer Que el vaso de alcohol Besándome los labios Que este vaso de alcohol Que llevo en el cerebro En los pies En la sangre Que este vaso de vino oscuro O blanco De ginebra o de ron O lo que sea Ginebra y cerveza Por ejemplo Que es como la infancia Y no es su vida Ni evasión Ni sueño Sino la única vida real Y todo lo posible Y agarro de nuevo la copa Con el cuello de la vida Y cuento algún ser Que es probable Que esté ahí La vida de los dioses Y unos días soy Karim Y otros un jugador de póker Que bebe whisky perfectamente Y otros un cazador de dotes Que por otra parte He sido Pero lo mío es como El dulce pájaro de juventud Un cazador de dotes Hermoso y alcohólico Y otros días Un asesino Tímido y psicótico Y otros alguien que ha muerto Quien sabe hace cuánto En qué ciudad Entre marineros serbios Algunos me recuerdan Dicen Con la copa en la mano Hablando mucho Hablando para poder existir De que no hay nada mejor Que decirse a sí mismo Una proposición De Wilkestein Mientras sube la marea Del vino En la sangre y el alma O bien alguien Perdido en las galerías Del espejo Buscando a su novia Y otras veces Soy Abel Y que tiene un plan Perfecto Para rescatar la vida Y restaurar a los hombres Y también a veces lloro Por no ser un esclavo Nego en el sur Llorando entre las plantaciones Es tan bella la ruina Tan profunda Sé todos sus colores Y es como una sinfonía La música del acabamiento Como música que tocan En el más allá Y ya no tengo sangre En las venas Sino alcohol Tengo sangre En los ojos de borracho Y el alma Invalida de sangre Como en una vomitona Y vomito el alma Por las mañanas Después de pasar Toda la noche Jurando Frente a una muñeca de goma Que existe Dios Escribir en España No es llorar Es beber Es beber La rabia Del que no se resigna Morir en las esquinas Es beber Y maldecir Blasfemar Contra España Contra este país Sin dioses Pero con estatuas De dioses Es beber en la iglesia Con música de órgano Es caerse borracho En los recitales Y manchas De vino tinto Y sangre Caerse húmedo Baveante Y tonto Y derrumbarse Como un árbol Entre los paradillos De esta verbena Y a los pájaros Y a los pájaros Y a los bobos En la calle Y acecharlo En las esquinas Es caerse húmedo Y a los pájaros Era maravilloso Era maravilloso Suscribo Y a los pájaros Cuancho Cuancho ¿Tenés preparado? Un poema Bien Tenemos a Cuancho con un poema Para cerrar Esta jam Y En principio Bueno El miércoles que viene Tenemos el combate poético Ahí en Zaleta Con lo cual Aquí no lo haremos No haremos nada Porque sí Intentaremos venir A recordar Lo que ha pasado A celebrar El resultado Esperemos poder celebrarlo Bueno Cuancho Venga Un aplauso para ti Y contigo ya Hacemos La que ha definado La jam Cuando nos hemos Descergado ¿Eh? La justicia Esto se llama Ninfopoesía Cuancho Hice un infopoesía Con ¿Qué poeta vas a leer? Poema de Javier Corcovado Javier Corcovado Nos gusta Corcovado Mucho Y nos gusta Que fusionen la poesía Con la música Con lo de visual Y nos gusta Que sean profundas Sus letras Además de sus músicas Y además de sus imágenes Porque Escribir en España No es vivir Es beber Un aplauso para Concho Un poema de Javier Corcovado Es la ladrada Del afilador Hemorragia bonita Que la iglesia Que la iglesia Que la iglesia abandonó Miguel Ángel Era el afinador Herencia que su padre Le dejó No era un ladrón Mimaba las hachas Los cuchillos Y navajas Oces y flechas De amor Entre el humo De la leña Bandera de chimeneas Espíritu de las calles Donde la gente Dimitaba amargada Ademanos de ciudad Hemorragia bonita De tierna chiquita Tostada por el sol Perdida en el monte Aceitunas en los brazos En los brazos Blandían la muerte Con amenazas de sobras Y ancianas escopetas De caza Allí donde la justicia Era tomada Por cualquier encallecida mano Vino de invierno Noche sin luna Miguel Ángel despertó Ardiendo en su colchón Con el infierno alrededor Agarrándole los ojos A la vida Y un salto Se puso en pie Y apagándose su arder Con el saco Que era su manta Corrió despavorido Hacia la oscura habitación Donde huyaba Su idiota hermano Al que por lobo tomaban Los aullidos En gritos Se tornaban Y la puerta Dilatada Quedó a la escala Miguel Ángel Golpeaba 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 Mientras iban creciendo Las voces de las llamas Madera demoniada Al final Casi nascuas La puerta derribó Y allí Miguel Ángel Ayó La viga roja De la ira Que partió A su hermano En dos Como de hueso Y de negras Esperanzas Empujado Por aquel Frío y viento De febrero Que hasta el último Pilar De aquella gigante Pira derrumbó Hemorragia bonita De pierna chiquita Mojada por la lluvia Perdida en monte Uvas en los brazos Gracias por ver el video